También antes de abrir para preguntas y respuestas, otra información, miren, ya salió, a la mitad del camino, aquí está mi pensamiento y la acción que se ha llevado a cabo por el gobierno en dos años nueve meses, lo recomiendo, en especial lo recomiendo a nuestros adversarios, para que conozcan las razones, los argumentos de lo que estamos llevando a cabo. La política es, entre otras cosas, pensamiento y acción. Y aquí está el pensamiento y aquí está la acción. Entonces, les aseguro que no se van a aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aun cuando no estemos de acuerdo. Eso es lo importante. No podemos tener un pensamiento único, eso no corresponde a la democracia. Bueno, ahora sí.